El Evangelio de San Juan capítulo 10 versículo 31 a 42 En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él replicó, Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura a quien el Padre consagró y envió al mundo, dicen ustedes blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabras del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchaste bien, lo querían detener, sí, así se fue gestando la prisión de Jesús, pero porque anunciaba el mal de ninguna manera, porque anunciaba la verdad, porque anunciaba el bien, porque estaba anunciando precisamente que debemos llevar siempre todo en paz y en amor, porque debemos ser luchadores, sí, pero luchadores de la verdad en el amor, que debemos tratar de hacer un mundo nuevo más hermoso, más luciente y más pleno. Por eso entonces, lo querían detener, y lo detendrán. Dentro de ocho días, estaremos precisamente viendo el resultado de lo que aquí se ejerce. Tanto, tanto lo persiguieron, hasta que lo detuvieron y lo ejecutaron. Todo esto nos enseña que si queremos nosotros hacer el bien, muchas veces seremos perseguidos, seremos rechazados. Muchas veces tendremos el mal sobre nosotros, tratando de apabullarnos, de acallarnos, con burlas, con violencias, con desprecios. Pero nosotros, como Jesús, estaremos firmes en el bien. Él afirmó, yo soy hijo de Dios. Dijo la verdad, que nosotros también obremos y que podamos decir, yo soy cristiano, yo creo en Jesús y sobre todo quiero obrar como Él. Hay una oración muy bella de un Papa que dice, Señor, quiero lo que quieres. Lo quiero porque Tú lo quieres. Lo quiero como Tú lo quieres. Y lo quiero hasta que Tú lo quieras. Bellísimo, ¿verdad? Que esa sea hoy una actitud muy nuestra para que vayamos siguiendo estos caminos y estos senderos que nos da el Señor. Nos bendiga y nos guarde el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.